Yo me levanté con hambre y pensé, quiero comer mucho, mucho, pero mejor dicho que tenga que tomar después algo para bajar la pesadez. Entonces busqué en internet hamburguesas tamaño extra familiar y encontré un sitio que promete bastante. Yo pensaba que era más cercano, pero bueno, lo logramos. Díganos, y era definitivamente lejos de la casa, qué locura. Ok, antes de entrar, digamos los puntos, la dirección, no sé qué dirección sea esto en realidad. Esto es lo único que alcanzo a leer yo, pero no sé cómo se van a funcionar las direcciones en Pakatati. Igual ustedes lo pueden poner en Waze fácilmente, el parqueario está, no sé, cerquita de acá. Yo creo que está detrás de esa pared azul, entonces el parqueario está fácil. Bueno, la carta es esta. Se supone que acá lo más chévere son las hamburguesas grandes, supongo que esta será la gran dotota. Pero lo que yo no veo es el tamaño, los gramos no los veo. Pero bueno, aquí están los tamaños. Grande, mediana, pequeña y de carne, carne con varias cosas, doble carne, doble carne con varias cosas, pollo con pollo con varias cosas, cerdo. Y aquí están las mixtas, las primixtas creo que es la más grande de todo que tiene cerdo, pollo y carne de red normal. Y también venden carnes normalitas, como el churrasco, portada en calombo fino, para picar, que son las entradas, cerdo, pollo, dominguero, menú infantil. Y las bebidas son estas son las que ofrecen ellos. Y bueno, aparte de todo, de los licores y ya, no veo nada más. Y yo creo que voy a pedir cerdo con pollo. Listo, gracias. Cerdo con pollo mediana, porque la gran dotada pues, ahí va a ser lo mismo. Son las 5 y 56, pedimos alrededor de las 5 y 52 más o menos, yo creo. 5 y 52, digamos que a las 53, vamos tres minutos por el momento. Bueno, el lugar está agradable, la verdad, me gusta. Vamos a mirar, es que tal están los baños. Ahí dice ellos. Ellas. Bueno, se ve normal. Ok, horas. Se dicen puntos y a 7 minutos extrajeron la jarra de limonada y el jugo. Entonces, vinimos con mis papás, un saludo. Entonces, primero, a ver qué tal está el jugo. Sí, está rico. ¿Del 1 al 10? 10. ¿Del 1 al 10? ¿7? No, sí, un 10 está rico. La limonada yo le echaría más, de 1 a 10, de 8, porque me gusta más con 1 a 10. No, por así estamos en el clima la limonada. Bueno, poco tiempo después ya llegaron las papitas, pues se ven doraditas ricas, pero les falta sal, sí, pero están crocánticas. Entonces, 6 y 14, ya llegaron todas las... Espérate que la cámara está sucia. Esta es la mediana, o sea, quiero que vean el tamaño de mi mano y de la hamburguesa, y es la mediana. Y la grande, es grandísima, o sea... Es mix-a-tri-mix. Vean, voy a poner mi mano acá, y esto solamente es la mitad de la hamburguesa, la otra mitad la tenía mi papá. Pero entonces sí quiere decir que es enorme, vean el tamaño de la hamburguesa, que pena, mamita. De la carne, como tiene 3 carnes, yo tengo aquí 2 carnes, pero siempre es bien, bien grande. Bueno, ustedes que ya la probaron, denme su opinión, por favor, opinión, mamita. Por partes, por partes. Primero de la carne, de la otra carne, del pollo. No, apenas voy a echar, piñones. Siempre es una delicia. ¿Y tú, papi? Deliciosa. Bueno, vamos a probar primero la carne, que es cerdo, y después el pollo. Está blandito, está rico. Y el pollo. El pollo sí está delicioso, pero me encantó el pollo. Y esta es la lechuga de acá. Pero no, sí está súper rico, la verdad. La verdad sí. Voy a comérmela toda, porque si no, no vale la opinión. Esto de acá es el res. ¿Ese es el res? Vean, pues. La res, hombre, carne de res. También está muy rica la res. Bueno, lo que no he comentado son los vegetales. Se sienten bastante frescos, la verdad. Me gustaron harto. El tomate sí se me hizo muy fresco. La verdad me gustó muchísimo. Y pues, ¿qué decir? O sea, la lechuga es muy normal, pero pues igual está bueno. Lo que sí se me hizo increíble fue el pollo. Y el pan también está rico, es suavecito. Pero ya están guardando una hamburguesa. Yo creo que es que mucha gente no se la caga, porque quiere ser muy ambiciosa y pide una grandota para ellos. Es más, si no alcanzan a comerse. Mamá, te veo encartada. No puedo más. Los veo encartados a los dos. No, ya desertaron mis papás. Yo tenía más fe. Ahí vamos. Otra cosa que decir, el queso está muy rico, pero es muy rico en la gratina. Bueno, yo creo que sí va a poder. Yo tengo gente. Tal vez un 80, 90, inclusive el por ciento de las personas salen acá con su bandejita, con su comida empacada. La mayoría no puede. Entonces, la cuenta es esta. Viene en su cajita. La verdad, la cajita está buena. Entonces, una hamburguesa de cerdo pollo mediana que fue la mía, 23.500. Ahí dejó la conversión en dólares. Una trinixta, 48.500, que es la grandotota, que prácticamente... Diviarlo entre dos, o sea, como 24.250, ¿no? Esperamos. Una persona normal. Una adición de champiñón para esta hamburguesa. Y unas papas francesas valen 7.000. No sé para cuántas personas será, simplemente dice una francesa. Y una jarra de limonada, 14.000. Y todavía sobró, o sea, nos tomamos hartos y todavía sobró ahí. Y un jugo de maracuyás, un cómic. Y pues como este canal todavía no monetiza, les tocó pagar a ustedes. Gracias, mamita. Está bien. El otro que se me olvidó grabar al inicio fue lo que había en la mesa, por supuesto. Pues servilletas, sal y hay salsas. No sé qué está. Pero esas llegaron con... O, ya estaban, mamita. Ya estaban. Ah, bueno, ya estaban. Entonces, sí, estas estaban en la mesa. Esto es barbecue. Había showy. Showy. No sé. Barbecue, mayonesa y showy. Pues supongo que habrá tomate también. Y pues aquí. Aquí también hay lo normalito. Bueno, entonces la conclusión de una vez, en general. En cuanto al lugar, pues el lugar es bien bonito. Estaba bien decorado. Es como estilo rústico. Estaba bien agradable. Entonces, por ahí estamos bien. Yo le daría un 8 de 10. Está apenas. En cuanto a la atención, por lo menos la persona que nos atendió a nosotros, sí. Pues 10 de 10. Entonces, el tiempo, como pues igual no estaba muy lleno. Pero en general igual estuvo muy rápido la comida. Y pues el sabor ya se los había dicho. Un 9 de 10 tal vez. Igual está muy bueno por el precio. En realidad, pues uno piensa que por una hamburguesa gigante. Pero no, no salió tampoco tan costosa la cuenta. Igual el sabor estuvo muy rico. Se sabía que era todo natural, artesanal. No eran cosas traídas de no sé dónde. No todo el pan, las carnes, los vegetales. Todo era artesanal. Entonces, pues estuvo muy bueno. Uno siempre queda muy lleno. La verdad yo así que no, o sea, no me cabe nada más directamente. ¿Conclusiones? Una básica, general. Todo muy rico como siempre. Siempre delicioso, pero no podemos. Entonces, pues sí, yo creo que hasta aquí les dejo el video de hoy. Hay dos puntos. Uno fue acá a Tati Vatro en Madrid. Entonces, pues ustedes ya escogerán el que más les gusta, el que más les quede cerca. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!